INVAP ofrece radares a Uruguay. A través de la Embajada Argentina en Montevideo, la empresa estatal INVAP ofreció al gobierno de Uruguay la sesión sin cargo hasta el mes de noviembre de un radar secundario monopulso transportable, por sus siglas RSMAT, Mamboretá. Este ofrecimiento sea en un contexto de inconvenientes que han presentado los radares del Aeropuerto Internacional de Carrasco, los cuales, según medios uruguayos, están a la espera de reparaciones integrales. Sin duda, un movimiento rápido de INVAP buscando exhibir las cualidades de sus equipos. Solo resta por ver qué respuestas tienen las autoridades del vecino país.